que van a decidir quién se lleva los regalos de ya sabes como el vigésimo lugar vamos a ver el menos ruidoso y el más perdedor de ellos quienes ustedes díganme y les damos su regalo ya se fue solito ya peló el güey pues a ver pues otro otro de una vez sí y una vez les damos un regalo pero la cual es la más ruidosota porque hay un regalo especial de la más ruidoso ya oyeron estoy yo no la se les tanto porque se desarma la chingadera a ver se le cayó la mitad del motor este güey pues ya me perdiste el casco mira para que no esté chingando un regalote ahora de cabrón dijimos que repérate güey no llores les quiero te evita pegamos tu legarrote a ver la chat dale un el que concursa el chingón cabrón es de nada más es cuestión de concursar y esto es cuestión de participar hay que no le vayas a dar beso al cabrón porque es medio sangrón ya está pero este güey no te vayas donde vas aquí está aquí el que llora gana cabrón si los jueces van a decir ahorita pero es que como ustedes llegan a la última para que no se vayan llorando ahora les un legarrote ya contentos o no no le pude chido carnal a la chingada el que sigue a ver de los amigos de ya te iban muy bien gracias hermanos vamos a darle un llavero también a mi amigo ahorita ahí te va por estar concursando esta noche y ahí te va un regalo de los amigos del motoclub mexicanos aficiones acuérdense señores jueces estos eran los que estaban concursando que no le hagamos el cuento aquellos metiches se la llevaron pero les fue bien de una vez lo legal si o no banda lo legal de ellos dos quién es el más ruidozote ellos deciden y ya está ya les dijimos que estamos sobrados de regalos que le diste los guantes también ya se acabaron bueno a ver a dulce que le vamos a regalar porque esta noche esta es la más ruidosa de los que como lo que quiera sino no no le des nada ya no hay litografías por ahí? mexicano? no? si como que no? yo como que vi las cosas aqui todos son reconocimientos y ah si ya son puros llaves bueno después yo te guardo tu regalote sí 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 muy bien gracias por concursar amigos tú tienes el premio de parte mía 500 pesos de ser la más ruidosa de mi bolsa chingue a su madre si me rajo es que se acabaron y órale de mi bolsa juro que sí se los doy vamos a hacer un concurso para los que no se van aquí con cosas aquí me quedaron el botellón porque es mayor entregando el valor para que aquí no andamos con cosas tenemos regalos para todos vamos a hacer un concurso, este concurso bien, bien lo conocen todos es la marcha lenta cabrones, a ver quien se anima